¡Hola amigos! Soy Eustaquio y tengo un invitado de olor, Carlos el Charal Sánchez de Resorte. ¡Hola amigos! Tengo tres grupos de cuatro tocando paradiddle y las tres notas del final es izquierda, derecha, izquierda. Entonces es más o menos así. Acento empezando cada grupo de cuatro con el paradiddle. En la segunda vuelta tocamos, es el mismo ejercicio, pero vamos a meter el acento en el segundo dieciséisavo. Entonces sonaría así. Ahora completo, suena de esta forma. ¡Oh my God! Hay talento. Hay talento. Hay talento. Hay talento. Hay talento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.